¡Las cinco cosas! Lo que todos estaban esperando, las cinco cosas. Exactamente, el público espera a los actores internacionales que tenemos acá en Hola El Salvador para poder divertirse cada mañana y disfrutar sobre el carisma. Claro. Recuerda que ahora son las cinco razones por las que los hombres engañan, va. ¿Cómo no? No hay razones para engañar a las personas, eso no es tan emotivo. No hay razón legalmente. No existen razones, ¿verdad?, para poder engañar a una persona porque nadie se merece ser engañada ni engañado. Bueno, vamos a ver cuáles son las cinco razones que nos dan entonces los ochitos. Las cinco cosas. La número cinco. ¡Cinco! ¡Ay, Hola El Salvador! Hola El Salvador, me encanta ese programa a mí. Mira cómo ha llegado la Lorena. De chalate, ¿eh? Dicen que es... Mantel 2012, Heriberto. ¡Ay, Heriberto, me quiero ir de viaje! ¡Pero mi marido me maltrata! ¡Hola, Ochito, Ochito, Ochito! Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Ay, no seas... Mira, se me mira bien este trajecito. Súper bien. Bueno, aquí en el espejo me estoy chequeando. Bueno, mira, hoy tengo un almuerzo de trabajo. No voy a venir a almorzar, ya sabía, ¿verdad? Y tampoco voy a venir a cenar. ¿Más? ¿Te parece? Sí. Espérate, voy a hacer una llamada. Bueno, no, es más, después de la cena voy a reunir en el estadio porque tenemos el compromiso deportivo y voy a venir como hasta las 3 de la mañana. ¿Cómo? Ah, mira, la muchacha, la Melisa, la nueva que contraté, dejó ayuda. Ajá. Ella te dejó comida allá en el restaurante. ¿Y qué me dejó de comida? Ay, no sé. No, si no voy a venir a comerte. Es más, voy a venir como hasta las 3 de la mañana. Es más, voy a hablar con Roberto, mi jefe, le voy a decir que mejor nos vayamos al hotel este ahí, en Chalatenango, porque ya no voy a venir. Ya voy a dormir también. ¿En Chalate vas a dormir? Sí, ya voy a venir hasta mañana. ¿Qué parece? Ah, va, mira, ponete apobos presentables. Sí, oye, ese traje es nuevo, mira, o sea. Mira, tu otra tarjeta de crédito te la topé, así que me das otra. No, ya, 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 con una suficiente, la tarjeta de 10 mil dólares, ¿y qué compraste? Nada. ¿Con 10 mil dólares qué compraste? Nada, compré una cama. ¿Elas chaquetas bajeras que están ahí? Compré una cama de 6 mil dólares, porque a mí me gusta andar bien cómodo. Esto, compraste con 10 mil dólares, chaquetas bajeras, te has malgastado el dinero que me cuesta y el esfuerzo ganarme. Mira, ay, qué rico. Bueno, mira. Déjame ver el salvador. Me voy a retirar entonces y nos vemos hasta mañana. Que te quede claro. Chivo, chivo. Hasta mañana. Chivo. Muy bien, ¿vos te acordaste que tengo una escasa? ¿Y quién es? ¡Ah! 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 ¿Y quién es esta? ¿Cómo que esta? ¿Quién es esta? Ah, esta está más buena que vos. ¿Pero quién es? Es mi nueva mujer. Y es de Chalatenango. ¿Qué quieres que nos estemos bien en Chalatenango? Yo te dije que voy a dormir en Chalatenango y como me has abandonado, me voy con esta chelota. ¡Nan! ¡Ay, qué pesa esta bicha! ¡Ah! ¡No! ¡No te pasa! Eso creía. ¡Ay, fue tan chelosa! Eso creía, ¿verdad? Cree que puede salirse con la suya para algunos, ¿verdad? La falta de consecuencia es lo que los impulsa a ser infieles cuando las mujeres son abiertas a todas esas conversaciones y a todo eso que le dicen sí, que hagan no, que sí. Lo que pasa es que hay mujeres que se atienen y esas que tienen al hombre bien amarrado, el hombre está hincado todo el tiempo, se sienten las grandotas, está bien, pero que tampoco volumen porque después le va a dar el tiro por la culata porque después de tanto rogar, la gente se aburre. Lo que pasa es que les permiten todo, imagínate. ¿Y lo he dicho? El horario de trabajo o las salidas con los amigos también se las permiten y después. Y yo he dicho, después de un bus, viene un microbus y con música. ¡Va! Mira, la Gigi me está explicando desde ya que en este caso es que le valía, o sea, es como que lo descuidaba, le valía, no tenía que buscar a otra. Con él y entonces salió. No, es que mira, y eso es bien importante. El contacto físico y también el sentirse cuidado por una persona es bien necesario. Bueno, y no solo los hombres, también puede suceder en el caso de una mujer. Si no la tienden bien, se puede buscar otra. Usted escucha mucho Romeo Santos, por lo que veo. He dicho todas las canciones, le motiva a la mujer a ser infiel. Apliquemos el dicho que dice Fran, o sea, detrás del microbus viene la coaster, pero hay que cuidar entonces mientras tenés el microbus. Exactamente, mientras está en el bus. ¿Cómo fue? Para decir el dicho a Lore. ¿Cómo fue? Después de un bus, por ejemplo, el bus es tu esposo. Ok. Después de tu esposo, si no te hace caso, no te atiende como lo que tú eres, una reina, tiene un microbus y con música, o sea, más veloz. Y un buen patadón. Y un buen patadón. Número cuatro. Un buen patadón. Ay, ¿cómo voy a hacer? Me despidieron hace una semana y la bolchita no le ha dicho nada. Y sueles piso para acá, piso para el salón, piso para las zapatas. Yo no tengo dinero. Me despidieron hace una semana, estoy batido, ¿cómo se lo digo? Ay, mi amor, ¿no tenés idea? Hola. El trip que nos acabamos de comprar. ¿Trip? ¿Cuál trip? Estaré a las Bahamas. ¿A las Bahamas? ¿Con quién? ¿Con vos, bebelito? ¿Y dónde lo compraste? ¿Cómo que qué? Mira, yo soy una mujer productiva. O sea, yo trabajo desde los 14 años. Mira, mi amigo, de diamante que me compré. Me autocompré como nunca. Se me perdió lavándome las manos en la casa de tu nana. ¿Era ni de moda? Yo creo que ella me la robó, fíjate. Mira, es que ya uno de ese práctico de esta vida se perdió, se perdió. ¿Para qué vamos a comprar otro? Mira, ella debería de ir pintándote las canitas. ¿Cuál es la moda? Mira, te ve bien, te ve bien, bien como... Maltratado. Como maltratado, viejito ya. Ah, Edwin. O Chito. No, no, yo no empecé a llorar. Esos últimos días andado llorando. Como que si te estás tomando mis hormonas. no sé qué onda con vos. Y mira, cámbiate de traje, te dejé un montón de la dry, que por cierto salieron 62 dólares de dry de tus dos sacos. ¿Cuántos salieron? 62 dólares. Ya que la hay manda los trajes que caro ahí. Pero mira, lo importante, mi amor, bebé lindo, es que vamos a irnos de viaje, tengo que ir a trabajar ahorita, tengo que ir a hacer un montón de cosas, ponerte las pilas. Sí, el dinero para el viaje. Vos, hijito, para eso trabajás. Pero es que, Ochoita, Tomás, tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Apurante. Sentate. Apurante. Sentate. Apurante. Es que no sé cómo decírtelo. ¿Qué? Apurante. No puedo financiar en viaje. No tengo tiempo, mi tiempo es dinero. ¡Me pidieron la semana pasada! ¿Por tu culpa? Por mi culpa. Claro. Por mi culpa. ¿Por tu culpa? ¿Por qué? Porque sos así, así por vos me esperes. Porque sos una mujer productiva, efectiva para todo el mundo y vos sos un inútil. Bueno, para nada, que no me servís de nada. ¡Mantenido! Chocolate con leche. Ay, 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 ay. Yo no sé qué decir. ¿Cómo? Porque su ego está herido porque lo despidieron. Entonces, a veces es difícil. Pues sí, pero la otra está exigiendo cosas. O sea, pues. Pues sí, pero ella no sabe si no sabe cómo le va a exigir. Exacto, pero por eso la pareja tiene que ser honesta también y hablar las cosas. Y en este caso, Lore, lo que usted decía, su ego está herido, a veces es difícil darse cuenta de qué puede ocasionar o de qué puede ocasionar que un hombre dude de sí mismo y busque levantar su autoestima fuera de la pareja. Muchas veces los hombres enfrentan crisis como la pérdida del trabajo que afectan directamente en su autoestima y a quién no. Y que los llevan a tomar actitudes extremas como la infidelidad. Tampoco, es que no hay excusa. En esa no siento yo que sea una excusa para ser infiel. Te despidieron y por eso vas a ser infiel. Ajá, pero no hay excusa. lo que pasa es que en este caso, si él tiene esta cuestión de que lo han despedido, la otra lo trata mal porque lo despidieron, se siente mal. Entonces, tiene una que le dice, no te preocupes, aquí te voy a dar de comer, qué camisa quieres, este pantalón, y como pajar, si la otra solo quiere sacarle el billete, tiene razón, ¿verdad? Y la otra le está dando amor. Y la otra le dice, no te preocupes, mira, que le da 7, 10 dólares. Y la otra le está dando amor. Y la otra le está dando amor. ¡Vámonos! ¡Número 3! Ay, estoy de repente y me he casado con esa ochita, se ha hecho gorda, trimpuda, arrugada, con un montón de calas, qué fe está, ¿cómo se lo digo? Se me sale la panza para mí. 3, 2, acción. No sé cómo decírselo, está fea, gorda, trimpuda, toda arrugada y candosa, ya no la quiero. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Me voy. ¿Para dónde? Me voy. ¿Por qué te vas? ¿Y qué andás en esa caja? Mi coda. Ay, eso no soy yo riquera, tenía razón mi papá, no te casas con esa mujer que solo le llanto y llanto, pero mira qué fe estás, pareces embarazada, pero es pura grasa, trimpuda, fea, aguada, hasta lledes, mírame toda arrugada, anda pintando el cabello, guácala con capa, guácala, mirá, todo este ha caído. Pero he encontrado un hombre, un hombre que me quiere así. ¿Cuál hombre? Que él sí tiene dinero o no. Ah, ¿es por dinero la cosa? Dinero, me trata bien y me gusta y me quiere como yo soy. Pero están andando paja, porque realmente está bien mal. Así es, así es, así que. Y miope para gol, me muevo tus lentes como que son de botella, no, mira, sabes qué, yo no quiero estar. Se llama Libertó, ya es de Puerto Rico, me voy, me voy por él, porque si me quiere, tú no me quiere, así que, luego me dijo, yo me metí a combo, ya me metí hasta Puerto Rico, y ya es Libertó. ¡Gorda! ¿Cómo se pasa? ¿Qué baja? ¡Qué relajo! Ay, Dios mío, ven. ¿Por qué se sentía mal? Y esos son casos de la vida real, como dice doña Silvia. Porque en ese caso, la mujer es así, ¿no? Ay, estoy aquí, no me considera, tus sentimientos a veces, los hombres no valoran realmente lo que tienen, hasta que lo pierden. Puede ser una esposa o una novia maravillosa, espectacular, con un cuero a su cuero, ¡pasó! Pero a veces, los hombres solo piensan en satisfacer sus necesidades, o mejorar sus cualidades como amante, y cuando se dan cuenta de cómo han lastimado a alguien que realmente quieren, ya es demasiado tarde. Y por eso se fue con todo y cajita. Pobrecita de allí, se fue con todo y cajita. También hay una cosa importante a veces, o sea, no solo significa lo físico, pero también es importante mantenerse bien, pues porque la conoces de una manera que te llamó la atención físicamente. Y se van a descuidar también. Y se van a descuidar también. Y háganlo por usted, no por la otra gente. Sí, por salud y por usted, y también por su esposo. Número... Número 3. ¡Mira qué desorden me tienes en la casa! ¡Está en un hidalco! ¿Cuál desorden? Si ya contraté a Melissa, de Juayua. Mira, le tienes que pagar un montón para el pasaje, porque de Juayua se viene para acá, y acá para allá, para allá, para allá. ¡Hombre, qué desorden! ¡Vos! Mira, no, 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 dame tu celular, ¿de dónde venís? Ah, de trabajar. ¿Pero el solar? ¿Lo dejes en el carro? No te creo. Lo dejes en el carro, el celular no se vuelve. hoy lo andas dejando en el carro, desde cuando lo dejas en el carro. ¿Y cuál es el celo? No, 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 mira, escúchame bien, dame ya tu celular. ¿Para qué? Ya tu celular. Me revisas el celular, la computadora, el carro, los calzoncillos, todo revisas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me vale, me vale, me enoja que venís tarde, como que si trabajara, venís a las 6 y 10 y vos salís a las 6. ¿Quién te mantiene? ¿Quién paga el recibo de la energía eléctrica aquí? Salís a las 6 y venís a las 6 y 15. Claro. ¿Cuándo tiempo te tardas de tu, de la oficina a la casa? Últimamente te está volviendo insoportable. ¿Quién te rompa? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quién te compra la ropa interior? ¿Quién te paga el dentista? ¿La pasta de diente? ¿El bicarbonato para lavarte la lengua? ¿Quién? ¿Quién? ¿La ropa? ¿Quién? Si no soy yo. Mira. ¡Lavarte! Y para eso ser visto. ¡Ay! Ah, estoy harta porque se me va a hacer con esta mujer, ¿estás? Estás loca, Constante, porque se estás inventando las cosas, pero es fantasma donde no asustas. ¿Sabes qué? Tanto que hablar, de verdad te voy a engañar. Con esta cholera me voy a ir. Con la melisa, y voy a estar más guapa que vos. Bicha bajera. La estima que no pudieron ver la sensual melisa, lástima que alguna tapó, ¿no? Porque es un corazón. Y hay personas que, Edwin dijo esa palabra porque hay personas que de verdad así maltratan a la doméstica. Yo ni estoy de acuerdo que le digan doméstica ni que le digan cholera, sino que la persona que te ayuda, lo que tú haces. Viene Santito, es la persona que me ayuda a hacer las cosas de la casa. Exacto. Y así debe de ser. Ay, le mando un abrazo a mis santitos hermosos que andan en el hospital. Miren, vámonos a la número dos. Desconfías constantemente. Muchas veces transmitimos nuestra desconfianza y nuestros miedos a nuestra pareja. sana y feliz, pero pasas desconfiando o pensando que te van a engañar, es probable que él se sienta herido. Si siempre hay una discusión sobre el mismo tema, él podrá empezar o él podrá empezar a pensar que nada te hará sentir mejor. Número... ¡Número! ¡Vamos! ¡Vamos! Rico este chuco aquí de Santa Tecla, ¿va? Este chuco es famoso, me lo recomiendo a Selena Chanta. Mira, vos te pelás, me tenías a traer tomar chuco vos. Bueno, y todos los apóstoles, todos los apóstoles tomamos chuco, hoy estás con cosas. Yo no. Te voy a pedir de allá de... Mi tatarabuela era de España. Yo te saqué, te sacó de la chufurnia. Me ha pedido, me ha pedido... ¿De España? O sea, toda mi familia... ¿De España? Pues sí, no tomemos chuco, te molesta que te invita a comer tamales, te comesta que te invita el chuco, todo te molesta, todo te irrita. Vamos a juzgar el domingo. El domingo. Mira, ya estás viejito, mira, te acabas de enfermar por eso, porque ya estás viejo, la branca, la branca como pescado, ya no te cierran los pulmones. vamos a patinar allá a los playas de renderos, a laberintos de los playas de renderos como cuando éramos novios, ¿te acuerdas? No, hombre, no seas ridículo, eso te viejo ridículo ya, eso de tener 45 años se está afectando, fíjate. ¿Estás hablando en serio? Mira, mi mamá me está invitando a una excursión, hay chamuchi, ¿Qué voy a andar haciendo con tu nana vos? ¿Qué voy a andar haciendo con tu nana? Si antes era tu amigo, ahora le decís nana. ¿Te estás pelando? No, 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 no seas ridículo, no seas ridículo. Acompáñame, voy a lavar el carro, el carro, guash. Mira, que te acompañe tu mejor amigo, esos que te andan sacando ahí con un montón de mujeres, ese Víctor Emanuel y Francisco Valencia. ¿O pensás que no me he hecho el rollo? No, te molesta de mí, ya no quieres hacer nada. ¿Sabes qué? Todo de vos me irrita, es más, me encachima todo de vos. Adiós. No. No te pasa. Ay, ay. Me alegraste, al final me alegraste. No se siente apreciado, ¿verdad, Selena? No se siente apreciado, si estás constantemente, en todo momento, constantemente furiosa por cosas que él hace, le dedicas poco tiempo a la pareja, ya no te interesa entonces compartir algunas cosas con él, es probable que no se sienta querido, que se sienta angustiado y que busque un escape y puga. Antes de llegar a una infidelidad, aprende a evitar celos y confusiones y la distancia. Perfecto. Pues mejor opte por estar más juntos y más cerca. Yo opino, solo lo que te digo esto, que mujeres y hombres, ambos son culpables más uno que otro y ahí están las consecuencias. A dicha. Un corte de ánimo. Palabra profunda. Bien inspirado. ¡Hola, El Salvador! ¿Cómo estamos? ¡Hola, El Salvador!